En este video nuestro amigo Arabe Habibi nos puso una pequeña misión Encontrar y cuidar dos camellos pura sangre de arabias por arabias de su tío ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! Por verdad lo que Habibi decía que no corre más con un GTR ¡Ay, ay, ay! Cada uno de esos camellos valorado en más de 10 millones de dólares Y en el precio de esos camellos es donde se encuentra el problema Ya que quedaron bajo mi responsabilidad, pero control animal nos cayó Ustedes saben que esos animales son ilegales de tener Caballero, a usted le vamos a quitar esos camellos porque usted no lo puede tener en custodia Y lo vamos a llevar a su hábitat natural Y aparte de que cada uno de esos camellos cuesta 10 millones de dólares El tío de Habibi dejó bien en claro que si a un camello de esos le pasaba algo No iban a ser Kabum, Kabum, Kalash Así que suscríbase todo el mundo para que busquemos la manera de que control animal no se lleve esos camellos Y evitar que no hagan Kabum, Kabum, Kalash Sigan viendo A nivel de sal, el mal me queda corto Habibi me llama diciendo que hay dos camellos en su guarida Voy y lo busco y no han pasado 10 minutos y ya los camellos me lo quieren quitar Supuestamente esta gente son de que de control animal Ahora mismo ellos le están haciendo una revisión Uy, pero esos camellos si gritan duro Ellos le están haciendo una revisión a ver si los camellos están en salud Y que si tienen la vacuna porque son ilegales Pero en mi opinión eso no es ilegal nada porque esos camellos están cuidados Esos camellos son de lo árabe más rico de esta ciudad Y no son cualquier tipo de camellos, solo trajeron directamente de Arabia Y según me dijo mi amigo Habibi, cada uno de esos camellos vale más que un GTR Entonces nosotros no podemos permitir que esos camellos se los lleven Yo le voy a preguntar cómo va el informe Porque esos camellos tienen toda su vacuna al día También alimentado, está todo ready Esto no tiene ni la vacuna necesaria de tener un camellos ¿Cómo que está muy maltratado, caballero? Por esos camellos lo trajeron de Arabia Mira, ese camellos está más gordo que yo Ese come más que usted y yo juntos Caballero, pero es que los camellos son así Los camellos tienen el cuello flaco, que parecen una jirafa Pero esos camellos están fuertes, mire Yo les voy a demostrar ahora mismo a usted que esos camellos están fuertes Mire cómo yo voy a venir, me les voy a montar de un brinco Y ni siquiera va a tambalir ese camellos, mire Mire, usted está viendo esos camellos tan fuertes, ni se movió Mire cómo estos camellos arrancan, dale para allá Vamos, vamos, corre, corre, corre Arre, jala, jala, jala Jala, ahí, ahí, frena, espérate, dobla, dobla, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, que no podemos dejar otro botado Así ustedes me quieren decir a mí Que estos camellos no están en salud Y que no tienen vacuna Y hacen el 0 a 100 más rápido que un Ferrari A mí no me vengan con esa excusa Que esos camellos están en salud Vinieron de Arabia Ellos son así flacos por naturaleza Bueno, caballero, aunque estén en salud Tienen unos camellos en cautiverio Como yo lo había mencionado Está fuera de la constitución O sea, no es legal Entonces, según usted, ¿qué procede? Porque esos camellos no son míos, lo primero Me lo encargaron a cuidarlos Y son de unos árabes bien peligrosos Si yo fuera a ustedes, no invento con esa gente Porque esos camellos son pura sangre Y valen cada uno más que un carro Si se llevan esos camellos Ustedes se están comprando un problema prácticamente Bueno, pues el problema está comprado Estuvo en los camellos Que no nos vamos a llevar a su habitación No, 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 espérate No, esos camellos no van para ningún lado Va, Álvaro, y apuntando, mire todo Pero ustedes son control animal No son delincuentes Bueno, nosotros somos control animal Pero tú estás mal con una bazuca atrás Por si tú intentas resistirte Nosotros tenemos que estar precavidos también No, caballero, usted tiene razón Yo tengo una bazuca en la espalda Y qué bueno que usted está consciente Para que sepa con qué tipo de gente Que está tratando Ahora mismo no puedo hacer nada Porque me tienen encañonado Con cuatro pitolas los camellos Llévenselo Porque yo tampoco me voy a dejar matar Por dos camellos Pero tenga en cuenta Como le dije Que usted se acaba de comprar un problema Llevándose esos camellos Para que esté claro Y yo espero que sea verdad Y que ustedes lo van a llevar Para su hábitat natural Porque si a esos camellos Le pasa algo Ay, ay, ay La macota El que estuvo involucrado en esto Ya, caballero Estoy hablando mucho Súbanlo, camellos Oh, yo estoy hablando mucho Y de todo, está bien Súbanlo, camellos Denle para allá Súbanlo, llévenselo Mira como que la gente Andan bregando ahora De que controla el animal De que ellos sí son lo más serio Lo que más bien le hacen a la humanidad Que van a llevar los camellos Para su hábitat natural Y lamentando el caso Yo no puedo hacer nada Porque me tienen encañonado Como con cinco pitolas El problema es Cuando Javibi sepa Que esos camellos se los llevan ¿Qué va a pasar? Ay, mi madre, gente Yo creo que me van a matar Si Javibi se da cuenta Que esos camellos se los llevaron Yo no sobrevivo Hoy cualquiera le doy un basucaso Dios mío Si los camellos no salieran afectados Si le doy un basucaso a ese camión Llévense de mí Que lo hubiese explotado hace rato Pero la verdad Que el salado no tiene Ni un día libre Oye, ni un día de descanso Me da la sal a mí Esta situación hay que manejarla Con la verdad Porque yo no puedo agarrar Y decirle a Javibi Como que tengo los camellos Cuando los camellos Se lo acaba de llevar A control animal Él nunca me dijo Que tener camellos Era ilegal Y si hay algún culpable De lo que acaba de suceder Es Javibi Porque si usted me manda A cuidados camellos De Arabia de pura sangre Y no me dice Que tener camellos En esta ciudad Es algo ilegal El culpable eres tú Porque si tú me pones claro Y me dice Cécates Cuídate de control animal Que anda por ahí Mirando a tú El que tiene camellos Para quitárselo O por lo menos Me da una pista De que tener esos camellos Me podía traer un problema O me lo podían quitar La cosa cambia Porque yo me lo hubiese llevado Por una montaña Una ruta que nadie me encuentre Pero yo vine Monté los dos camellos En mi camioneta Lo más confiado del mundo Y pim pam Vino a control animal Y me lo quitó Y ahora yo soy el culpable Y cuando el tío de Javibi Se dé cuenta A él es que tiene que agarrarlo Y darle un basucaso Porque yo no tengo que ver con eso Yo hice lo que se me pidió Y vamos a llamarlo Para ponerlo claro Y decirle que él es el culpable De lo que acaba de pasar Y que nos quitaron los camellos Ay, Dios mío Yo sé que va a haber problema Cuando él escuche eso Javibi, ¿tú me copias? Te copio Cécate, hermanos ¿Cómo va la cosa por allá? Por Arabias Aquí, hermanos Tú sabes Aquí en Arabias Tranquilo Con las familias Y el tío mío Se acaba de comprar Dos camellos nuevos, hermanos Así, pura sangre Como lo que tú tienes allá Oh, ¿se compró dos camellos nuevos? Sí Igual de los pura sangre Que tienes allá, hermanos Ah, pero mira qué bien Que él compró dos camellos nuevos Porque yo tenía que darte Una mala noticia ¿Cómo así, Cécate? Sí, una mala noticia Mira, la vida es buena Si él se compró dos camellos nuevos Imagino que él no va a extrañar A los que están aquí ¿Cómo, cómo, cómo así, hermanos? No, no, no Son sus camellos favoritos, hermanos Son los más viejos Pero los favoritos de él Ah, con razón Es que se ven así Como acabados y flacos ¿Y es porque son viejos? Sí, hermanos Sí, son viejitos Un poquito Tienen 45 años cada uno La semana Porque cada camello de esos Es más viejo que yo Pero mira Lo que tenía que decirte La mala noticia Es que esos dos camellos Me lo quitaron Por tu culpa Ahora mismo yo no tengo Los dos camellos, Javibi Ay, por Arabia, hermanos Cécate, ¿cómo así, hermanos? No me asustes No me asustes No te asustes, no Así mismo Por Arabia Los dos camellos Me lo acaban de quitar Por Arabia Control Animal Porque tú nunca me dijiste Que tener camellos En esta ciudad Era ilegal Entonces eso es culpa tuya No, no, hermanos ¿Cómo así? Resulta que aquí en Arabia No tener un camellos Es ilegal ¿Cómo es posible Que allá sea ilegal Tener uno? Espérate, espérate En Arabia El que no tiene un camello Va preso Está rompiendo una ley Sí, hermanos ¿Y cómo es ese disparate, hermanos? Que ya no se puede tener un camello Bueno, yo no sé Cómo es ese disparate El punto es Que a mí me paró Control Animal Y me quitó los dos camellos Ahora mismo yo ni sé Dónde están esos camellos Lo van a llevar Y que para su hábitat natural Sí, hermanos Su hábitat natural Así es aquí en Arabia Ellos no pueden traerlo para acá Pero el problema es, hermanos Que uno de esos camellos Cada uno cuesta 10 millones de dólares ¿Cómo fue? ¿Cuánto que cuesta? Así mismo, sécate Cada uno cuesta más De 10 millones de dólares Mira, Javibi Yo te quise Gracias por tu amistad Yo estoy aquí ahora mismo En una carretera En una autopista Me voy a acotar en el centro Para que me pase un camión por arriba Hablamos luego No, no, no Espera, 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 espera Sécate, espera, espera Brother, pero es que tú me sentenciaste a muerte ¿Cómo tú me entregas dos camellos Que cuestan 10 millones de dólares cada uno? No me dices que son ilegales Y a mí me lo quitaron Yo me morí Y tú me dejaste bien claro Que esos camellos son de tu tío Y que ese hombre es más peligroso que tú Que salen Y que a las haces juntos Sí, sí, manos, manos Recuerda que tú y yo Somos responsables de los camellos ahora mismo Los dos vamos a aguantar Va a su casa No, 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 no Va a aguantar va a su casa tú, Javibi Tú eres el culpable Porque a ti nadie te mandó A dejar esos dos camellos solo Tú tenías que decirme desde el principio Que ahí habían dos camellos Para yo llevármelo para mi casa con tiempo Bueno, manos Tenemos dos opciones La primera es recuperar los camellos Y la segunda es Darle los 20 millones de dólares a mi tío Bueno, Javibi Bueno La dos son es tan difícil La primera fue contra el animal Que me quitó esos camellos No se sabe para dónde lo llevaron Y encontrarlo está complicado Y la segunda Dale 20 millones de dólares Por dos camellos A menos que tú lo quieras Dar de tu dinero Ahí no hay problema Se lo entregamos Y está todo tranquilo Pero yo no tengo ese dinero Para dárselo Bueno, lo tengo Pero no lo puedo dar Por dos camellos Que no son míos Bueno, buenas manos 20 millones No lo puedo dar ahora mismo Recuerda que Uno nuevo Aplotó una casa sin querer Y tuve yo que cubrir los casos Podemos darle 10 y 10 Javibi, pero que tú no es un charlatán Haciendo pruebas, exámenes O algo así Para mandarlo después para Arabia Antes de que yo lo envíen para Arabia Hay que recuperarlo ¿Cómo? A punta de misil Si es necesario Pero tu tío no se puede dar cuenta Ni tampoco le podemos dar 20 millones Porque yo no soy multimillonario Ni el dinero me sobra Yo tengo mucho dinero guardado Sí, pero tengo planes con ese dinero Yo no voy a fracasar Y que porque me quitaron dos camellos Bueno, sé que tú tienes toda la razón Pero hay un problema ¿Cuál? ¿Cuál? Mi tío está a mi lado Y está escuchando la conversación, mano Ay, mi madre ¿Tu tío te escuchó todo lo que hablamos? Manos, aquí en Arabia No nos podemos alejar Mientras hablamos por teléfono Así por radio Ahora sí es verdad Que se complicó la vuelta, Javibi Dile a tu tío Que no hay problema Que dinero yo no le voy a dar Pero sus dos camellos Tienen que aparecer hoy a terror Esos dos camellos Yo los voy a conseguir Llévate de mí Mi tío Porque si usted es tío de Javibi Y el tío mío también Si me está escuchando ahora mismo Deme 24 horas Que eso camellos yo se lo consigo Llévese de mí Bueno, sécate Oh Bueno, eh Guau Sécate, ¿se adivina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi tío se acaba de escupir en la tierra ¿Qué? ¿Tu tío acaba de escupir en la tierra? ¿Qué significa eso? Eso en Arabia Significa, mano Que cuando una persona Escupe en la tierra Las manos Y no se secan O se secan Hay problemas Hay un problema ahora mismo ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es el problema, Javibi? No me asustes ¿Qué tiene que ver la saliva con la tierra? Bueno, mano Se le acabo de decir Que si la saliva se seca Y los cabellos no aparecen Vamos a tener problemas No va a ser Capun, Capun Por Arabia No, 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 no No, no, Javibi Escúpele arriba Esa saliva Que no se seque Cuando se esté secando Escúpele de nuevo Déjame buscar los camellos Hablamos ahora Yo me voy a encargar de eso Yo resuelvo No te apures Dale, manos Por favor Que no me quiero morir Por favor Tranquilo Yo resuelvo Hablamos ahora, Javibi Mírame acelerar Voy para la ciudad Ay, mi madre, gente Tenemos que armarnos bien Para conseguir esos camellos ¿Qué pasó? No, no, manos Que te cuides Que te cuides mucho Pues no me hagas perder tiempo Que yo me estoy cuidando Ya, yo pensé que tú Me vas a decir algo más Hablamos ahora Ay, Dios mío Si esos camellos no aparecen Nos morimos, gente Acelera, guaguita Que yo sé que tú puedes Ay, ay, ay Ay, por Arabia Para recuperar esos camellos Hay que buscar el armamento Más pesado que tengamos Bueno, ya tenemos parte de él Tenemos una bazooka en la espalda Pero utilizar una bazooka En esta situación Es un poquito peligrosa Porque imagínense Que a quien le queremos Date cerca de los camellos Y por cosa de la vida Esa bazooka En lugar de darle A quien queremos darle Degranemos los camellos Ahí sí es verdad Que yo me entierro Porque para buscar 20 millones de dólares Por dos pedazos de pelo Porque esos camellos Son dos pedazos de pelo Dos animalitos Que en verdad son un flow Lo montamos y son rápidos Pero por más pura sangre que sean Con 20 millones de dólares Yo me armo 20 proyectos Mejores que este Miren esta camioneta Como nosotros la transformamos De tener un motor diésel De 2.7 litros A tener un V8 Twin Turbo Preparar para arrancones Con un chasis tubular Y gastamos menos de un millón Y tú me estás diciendo Que un camello de eso Vale más que 10 camionetas de esta Eso no me cabe en la cabeza Pero como nosotros Somos gente responsable Vamos a tratar De encontrar esos camellos Hoy mismo Y como le venía diciendo Con una bazooka Se puede complicar la situación Porque si le damos un bazookazo A un camello de eso Nada más queda enterrado Ahora sí estamos hablando Con este aparatico Yo puedo darle de manera precisa A quien le quiera dar Pueden tener a los camellos abrazados Y yo le apunto la misma cabecita Pan y allá le doy Porque en este tipo de misiones La precisión es lo más importante Y no podemos darnos el lujo de fallar Fécate, fécate hermano ¿Me escuchas? Dime Javibi ¿No me va a dejar trabajar? ¿No me va a dejar recuperar los camellos? Déjame hacer mi trabajo tranquilo Espérate, espérate hermano Tengo que decirte algo muy importante Pues deja de perder el tiempo Y dime lo que me va a decir Manos, manos Tú estás como muy agresivo, hombre Bueno, manos Te dejo contar algo Muy importante Mira, me dijo Salem Que se está efectuando Una carrera de camellos En el desierto Y eso es algo muy extraño, manos Eso no suele suceder Porque en esta ciudad Hay muy, muy pocos camellos, manos Muy poquitos Salem te dijo Que en esta ciudad Están organizando Una carrera de camellos Sí, manos Correctos, correctos Salem me dijo Que se está haciendo Una carrera de camellos En el desierto Y allá en esa ciudad Manos Solamente yo conozco Que tenemos Que los camellos de mis tíos En esa ciudad Manos No ver muchos camellos No ver muchos camellos Y es muy probable Que en esa carrera Se den los camellos Que andamos buscando Javibi Pero tú tienes que enseñarme Tú mismo lo acabas de decir En esta ciudad Hay muy poco camellos Qué coincidencia Que inmediatamente No quitan los camellos Control Animal Están haciendo Una carrera de camellos En una ciudad Que no hay camellos Nada más ustedes Los árabes Son los que tienen camellos aquí Y yo no lo dudo Ni un chin Que los camellos Que están en esa carrera Son los camellos Que están ubicando Pásame la ubicación rápido Que voy para allá Yo voy a resolver ahora mismo Revisa tu teléfono Manos Ya tienes la ubicación Gracias por la información Javibi A esa gente Yo les voy a enseñar ahora Quién es control animal De verdad Porque ellos son De que uno tigre Porque me quitan los camellos Y yo los voy a controlar Con un balazo en la frente Pero a mí se me hace difícil Creer que esa gente Me hayan vendido esa película De que sea un control animal De que los camellos Están flacos Que todavía no están vacunados Y al final Terminen haciendo una carrera Con los dos camellos Yo no puedo creer Que todo eso haya sido un engaño Porque si es así Los etafadores Han subido su nivel muchísimo Porque no parece Que esa gente Sean etafadores Parecían control animal De verdad Bueno digo parecían Porque según Javibi En esta ciudad No hay más camellos Y si están haciendo Una carrera de camellos Es muy probable Que eso sea Los camellos de nosotros Pero hasta que se demuestre Lo contrario Esos son rumores Hay que verificar Si de verdad Esos son los camellos Porque esa gente Parecían serios Y que mejor manera De comprobarlo Que llegando allá Donde está la supuesta carrera Con un francotirador Decidieron hacerla En esta misma zona Del desierto Bueno que los camellos Ahí es que se mueven bien El área de los camellos Es el desierto Con arena Y el calentón del sol Pero hay que posicionarse En un lugar Que ellos no nos vean Porque si ven esta camioneta De una vez van hasta claro Que hay problema Porque a mí fue que me quitaron Los camellos Y cómo va a ser Que ustedes me van a quitar Dos camellos Y van a empezar a hacer carrera Con ellos Según el GPS La carrera la están haciendo Al final de esta calle Pero tenemos que posicionarnos En un lugar que no nos vean Y creo que el mejor lugar Para posicionarnos Es detrás de esta montañita Pasión perfecta Detrás de esta montañita Nadie nos va a ver Pero nosotros lo vemos a ellos Y por ahí hay varias personas Creo que sí Que ahí hay camellos Hay dos camellos Obviamente porque es una carrera No van a hacer una carrera Con un solo camellos Y cada camello Tiene una persona montada No, no lo creo No lo creo Miren el tigre El hique de control animal Claro que esos son Los camellos de nosotros Mira otro tigre Ahí de control animal Ahí están las dos personas Supuestamente que estaban Revisando los camellos Que me dijeron Que estaban flacos Que estaban de nutrío Y que era ilegal tenerlo Y mira donde están Haciendo carrera En el mismo carrito que tenían Hay personas con maletín En la mano Imagino que eso es dinero Apotando Y ahí están los dos camellos Del tío de Javivi 100% comprobado Mira le dio una galleta Al camello Dice para que arranque Ese tigre le dio Un fundazo al camello Para que corra más rápido No cabe duda Que esos son los camellos Del tío de Javivi Y hay que recuperarlo ¿Cómo? A plomazo limpio Y él le va a seguir dando Al camello Salieron Se armó Bárbaro Pero esos camellos corren Mira como van Van planchados Más rápido que un Fórmula 1 La semana ¿Cuál llegó primero? Van empate Ahí le dio Mira, mira, mira Se desaparecieron De tan rápido que van No puede ser Con razón Es que esos camellos Son tan caros Ahí le pueden poner Un Porsche 911 Turbo S Y los camellos le ganan Pero no se apuren Que ustedes van a seguir Disfrutando ahora De carrera de camellos Yo imagino que ellos Tienen que regresar Tienen que volver a la meta Obligatoriamente Ellos tienen que volver Y cuando vuelvan con los camellos Voy a hacer el primer movimiento Porque no puede ser Que esos dos pobres camellos Los tengo utilizando Para explotarlo Di que pasé carrera Y apotar En la mano de Javivi Estaban más seguros Porque Javivi lo cuidaba Y le daba comida Mira como me mandó a mí A que lo cuide Pero estos tigres Di que controla el animal Mira como está ese Haciendo así Di que dinero Di que tirando papeleta Segurito que se ganan Un billete Con esos dos camellos Trayéndolo para esta carrera Pero no se preocupen Que a ustedes dos Los voy a dejar de último Los dos últimos plomazos Van a ser para ellos Y los camellos Oh, ahí vienen Ok Así me gusta Mira como vienen Los dos Los dos jinetes De verdad Ustedes son los mejores Montando dos camellos Que no son de ustedes Cayó el primero Y ahora va a caer el segundo De la entrada Cayó el segundo Nadie va a venir Y que a montar camellos Que no son de ustedes Ah, pues mira Como ellos van a pegarse A ver que le pasó Y ustedes no saben Que fue que les sucedió No saben todavía No saben Cayó otro más Cayó otro más Para que no estén apotando En carrera de camellos ilegales Esos pobres animalitos Sufriendo Y ustedes apotando Mira este con el maletín aquí Cayó también Cayó ese también Se fue Otro más Otro más Para que le dé Primeros auxilios Y nada más Quedan los dos tigres Y mire todos Como están ahí Que ni siquiera saben De dónde que le están dando Ah, ahora van a levantar la mano Ya ellos saben Que lo están francotirando Ya ellos saben Que lo están franqueando Entonces ahora levantan la mano Para que no le den Y yo voy a hacer lo siguiente ¿A cuál le doy primero? Team Marine De dos pingües Cucaramacara Títeres Fuer No fui yo Fuer de tres ¿Cuántas patas tiene un gato? Una, dos, tres Y cuatro Y cinco con esta Un gato tiene cinco patas Desde que yo tengo Este francotirador en la mano Por abusadores Dos pobres camellitos Inofensivos Y ustedes haciendo carrera Con ellos Apotando Y ya lo tenemos gente Tenemos los dos camellos Vamos a buscarlos rápido Con la camioneta Antes que se arme Un problema mayor Yo les dije a ustedes Que cuando tengo un franco En la mano Hay que dámelo Hay que condese Ahora vamos allá Montamos los dos camellitos En la camioneta Nos los llevamos para la casa Y se acabó el problema No hay que darle ninguno Veinte millones Al tío de Javis Y mira tú Esa gente en el piso Ellos mismos fueron Que se bucaron su muerte Por tapotando En carreras ilegales De camellos Subanse ahí Rápido Vamos Verdad que ustedes son árabes Ustedes tienden a punta de bazooka Miren Me montan ahí Vamos Rápido El primero Se sube ahí Cuidado no me vaya a chocar Así mismo ahí El otro Súbase atrás Vamos Vamos Rápido Se me sube ahí Vamos Atrás Vamos Vamos Que ustedes están a salvo Ya no van a hacer carrera Rápido Rápido Ahí Bárbaro Pero esos son unos camellos inteligentes Miren Cian Bárbaro Nos fuimos Pensaron que estaban tratando con un pariguayo Y están tratando con secatez Tus rajas Se llevaron los camellos Y que queran control animal Y al final lo calmaron fue una carrera Hagan carrera Y apueten Corran ustedes A ver cuál se muere más rápido Hablamos ahora Ahí 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 Hablamos ahorita Ahí Cuidado Cuidado Si se caen Ahora hay que tirarle a Javis Y decirle que tenemos los camellos No hay que dar ni un peso No hay que darle ninguno Veinte millones El tío de Javis Y no No van a ser Kabum Kabum Kalash Javis Tenemos los camellos Los camellos van conmigo aquí Montados en la camioneta Cogiendo brisa Y con la lengua afuera Bárbaro Cécate ¿Cómo es posible esto? ¿Ya tienes los camellos? Sí Ya lo conseguí La ubicación que tú me mandaste Ahí mismo estaban Estaban haciendo carrera Con los camellos de tu tío Bárbaro Manos Gracias a Dios Gracias por Por Arabia Yo tenía la garganta seca De tanto escupir De la saliva De mis tíos Manos Ah Espérate Espérate La saliva no se secó Dile a tu tío rápido Que ya lo tenemos Sí mano Ya lo sabe Ya lo sabe Está al lado mío Vio que yo acabo De pisar la saliva Qué bueno Dios mío Pisa la saliva esa Que ya tenemos los camellos No hay que darle ninguno Veinte millones Ni nos van a ser Kabum Kabum Así mismo Cécate Ya no nos van a ser Kabum Kabum Dale Pues ya tú sabes Javis Habla morita Que los camellos Los voy a llevar Para mi casa Les voy a dar comida Y te voy a mandar fotos Te me cuidas Ay Ay Me cayeron los federales Javis Creo Me acaban de tirar una bazooka Javis los federales En dos helicópteros Me cayeron Vamos Cécate Más de esos malparidos Para yo poder volver a la ciudad Pero Javis Cómo tú quieres que los maten Si andan en dos helicópteros Con misiles No sé qué estaré pagando De mi pasado Pero apenas salgo De un problema Y me meto en otro Recién encontramos Los camellos del tío de Javis Que es una persona Súper peligrosa Y me caen los policías federales Creo que todo lo que está sucediendo Es una señal De que mi final se acerca Pero en lo que ese final llega Le vamos a dar problema A tú el que se atraviese En el medio Así que suscríbanse Que le armemos la verdadera guerra A esos policías federales Que creen que son gente Y en verdad no son nadie Ya que perdieron La única herramienta poderosa Que tenían La extradición Les voy a dejar una pregunta fijada En los comentarios Para que me ayuden a decidir Cómo eliminar Los policías federales Y por último Les dejaré mi Instagram por aquí Para que vayan a seguirme Y mi canal de Twitch Que está en la descripción Donde todas las noches Estoy en directo Habiendo dicho esto Nos vemos en el próximo video Y sigan viendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!